¡Hagá fiesto! 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 ¿Quieres un paso? ¡Hagá fiesto! ¿Seguro? ¡Hagá fiesto! 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 a a a e a a a ah y a mí mira así ¿Cómo se llama? ¿Es mi mamá? ¡Ah, ya! ¿Ustedes son cubanos? ¿No son cubanos? ¿Qué es lo que estábamos? ¿Vengan a participar ahí? Sí, 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 sí. Hasta ahora, cuando ya había habido una vaina que tenía que volver, ¿Está bien? ¿Este está listado? ¿Está listado? ¿Está listado? Ah, el calentamiento. No hay contacto en el calentamiento. ¿No le vamos a comer? No le vamos a comer. ¿Está bien calentado? ¡Mari! ¿Rocoto? ¿Rocoto? Claro, está el rocoto. Ah, de planta. Ahí está bien, muchachos. El amorito lo tiene más grande. Más en otro. Está bien. Antes lo que dice el galtazo, rocoto. Ahora bien, se va mejorando, rocoto. Ahora bien, se va mejorando, rocoto. Ahora bien, se va mejorando, rocoto. Gracias. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vamos a hacer esto. ¡Bien, bien, bien! ¿Por qué es la regañadora? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, la próxima vez tiene que tener un TG más grande. Sí, como ustedes pensaron que no va a necesitarlo. No, no, no. Ahí es chiquita para su marzo. Si canta bien el cantante. ¡Pumbre, ya vamos! ¡Ja, ja, ja! Está bien, es familia. No, 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 no. A mí no me puede sensionar. ¿Otro, otro? ¡Ah, no, no, no! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese suyo? ¿Dónde estoy yo? No, no, no. No, no, no. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! Hola, pues. La única. La única. De la iglesia de Tomatil de Porre. Ahí se da una fiesta toda. Ahí le dio tres veces hasta un día. ¡Ay, me ponía el apuro, man. ¿Cómo se llama el descubrio? ¿Qué? ¡Ah! ¿Hasta la iglesia de Tomatil de Porre. ¿Tú estuviste ahí? ¿Tú estuviste ahí? ¡Tú estuviste ahí! ¿Tú estuviste con tu hermano? ¡Ay, estábamos aquí la chamba! ¡Wow! ¡Hola! ¡Ya que le ponen! La señora Pajalita Ella es la que tiene una voz pero cantando en su ingreso ¡Gracias! 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 ¿Qué decía ahí? ¿La de C. B. O. ¡Gracias! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. y 50 ¡No, no, no! ¡Abre, no! ¡Ay, hija! ¡Madre, caballero! Sí, 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 sí Se parece exactamente bien Sí, 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 sí Ajá, ajá, ajá ¡Tú, tú, tú! ¿La forma de sonreír? Ronald, Ronald, Ronald ¡Eh, eh! ¿El caballero? El caballero Caballero ¿El caballero? ¿El caballero? ¿La de cuatro o tres? ¿La de cuatro o tres? ¿La de cuatro o tres? ¿La de cuatro? ¿Cuántos semanas ya? ¿Es una de cuatro o tres? ¿O eso? ¿Era? ¿Lo querés? ¿Era? ¿Era? ¿No quiere saber cómo esta? ¿Era? ¿Era? ¿Vamos, bolsa? ¿Con la chaca? ¿Tiene el tejido? 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 ¡No! 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 ¡Ajá! ¡Sí! ¡Probando el sonido! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿Los dos? ¿Los dos pasan igual? ¿Los dos pasan igual? ¿Los? ¿Los? ¿Viste? La capa ¿Viste? ¿Más pese a tener una herida? No, no vienes una herida ¡Uf! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Hola! ¡Mónica! ¡Gracias! 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 vamos a ver La señora Marielita Los primos Los primos Mira, ahí Pasa, que viene de casa Pasa, que viene de casa Pasa, lo pago Ahí está La mano Hola, buenas tardes Sí Ya No O Todo 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 ¡Sí, hombre! ¡Vente todo ese trueno! ¡El mundo salió aquí! ¡No lo pregunto! ¡Es la primera! ¡Sí! ¡Sí! ¡No lo pregunto! ¡Ay, me te lo ponen! ¡Cáime! ¿Le ponen? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡No lo ponen! ¡Fon, pon, pon! ¡Las chiquitas! ¡Com, salimos! ¡El fin! ¡Mira a ver! ¡Fue un chiquito! ¡Fue un chiquito! ¡Fue un chiquito! ¡Gracias! 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 ¿Está? 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 ¿USTAMOS거야? Cochill vérit 대한 ¿Está? ¿Está? ¡¿Y por qué es esto?! ¿Está? ¡Oye! ¿Está? 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 ¡Suscríbete al canal! La planquita está partida como nosotros. ¿Las planas así? Sí, sí, sí. La plana es lo que pasa. Está muy caro. Este es algo. Buenas. ¿Por qué? ¿Cómo para que me llame a pachicos? El artículo está muy interesado. ¿Qué quieres comer? No, no. Es como... ¿como que paguen ya papachitos? ¿como que paguen? ¿como que paguen? ¿como que paguen? ah estaeries esta Free afotar No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Muyas! 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 ¡Venga esa mala gana compadre! ¡Por que no vamos a dar esa amargura! ¡Esa amargura! ¡Esa amargura! ¡Vayan compadre en tus culones! Y no se da de esa nadie Y no se da de esa nadie Y no se la des a nadie Porque todos llevamos una cruz Porque mande, mande, que mande En el buco siempre en Alvará Buena gente, mala gente El que niega, el creyente La violación es diferente Tabaco y rojo 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 ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Que viva el santo! Que nos queman todas las cumbiesitas ¡Dice! ¡Eso! ¡Ole compadre! ¡Una victoria! ¡Una victoria! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Viva el santo! ¡Viva el santo! ¡Viva la victoria! ¡No ganas, tu novia! ¡Viva la victoria! ¡Viva la victoria! ¡Viva la victoria! ¡Viva la victoria! Aguanta y rojo en el sol de alegría, tan rica no se encadena, besaban mi tierra, esclavitud perfectual. Esclavitud perfectual. ¿Cómo dice? Esclavitud perfectual. ¡Otra no vale! Esclavitud perfectual. Espera, 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 espera. Ahí. Ahí es el destino. isko de un español. Si abandonaste y maltrato, y a su reedad le vengo Barón. Y pañal, se reveló el negro guapón, como venganza por su amor y aún se escucha en la verga, Uyeme, pregable nega Uyeme, pregable nega Hola, Hola. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, ya, va, bebe, bebe.